Señor, tengo que darse nada. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, que sirvieron a entender la vida. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Que para la lucha delante le hemos contido las transversiones del Espíritu. Para que vivamos con su pasión y su cruz y con la intervención de la Virgen María de Nuestra Señora del Rosario. A la gloria de la Resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo público. Que continuo vive y reina la vida del Espíritu Santo. Y es Dios que nos sigue en los siglos de la vida. Lectura en el que no hemos hecho de los apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro de 10 y con los 11, pidió atención, le dirigió la palabra. Todo Israel, este cierto de que al mismo Jesús, ante vosotros crucificastes, Dios lo ha constituido un Señor y un Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón. Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, en nuestro texto? Convertíos y maldizados todos en nombre de Jesucristo. Para que se os perdonen los pecados. Y recibiréis el nombre del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos. Y, además, para todos los que llame al Señor, Dios nuestro, aunque estén de vos. Con estas y otras muchas razones, les confían y no se soltaban. Los que aceptaban sus palabras se vacunaron. Y aquel día se les alegaron los tres niños. Eran constantes en escuchar el bachillerato de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. ¡Malabra de Dios! ¡Malabra de Dios! Contemplad al Señor y quedad en la vida al pez. ¡Malabra de Dios! 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 Contemplad al Señor y quedad en la vida al pez. ¡Malabra de Dios! 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 Contemplad al Señor y alegría y cukrían rápidos de los perros. ¡Malabra de Dios! ¡Malabra de Dios! Del Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Arselero. ¡Malabra de Dios! Amén. En aquel niño se olvidó gritarle. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envía, y el que me ve a mí, ve a la que me envía. Yo he venido al mundo con luz, y así, el que cree en mí, no me quedará entendido. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo cumplo, porque no he venido para reclamar el mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechata y me acepta mis palabras, tiene que ver conmigo. La palabra que yo he pronunciado, esa es la verdad en el último día, porque yo no he venido al mundo con cuenta mía. El Padre que te envió, es quien me ha ordenado, lo que he elegido y cómo he logrado. Y sé que su mandato es la vida eterna, por tanto, lo que yo hago, lo hablo, como me he encargado con el Padre. Palabra del Señor. No lo vamos a dejar de decir, y es una vez más el agradecimiento, ¿verdad? Porque cuando organizáis este día de fiesta, no olvidáis de dedicar un tiempo al Señor y además, un tiempo, no sé si lo hacéis, porque lo hacéis así, pero está, yo lo que he bien colocado. Decía que habéis pasado un poquito tarde la misa, sois iguales, porque, por ejemplo, la cuestión es que la misa va antes de la misa. Vais a terminar la misa y vais a comer. Esa es la cuestión. Alimentar el alma, fortalecerla en Dios, adquirir la fuerza interior en su presencia y luego transmitir, porque la comida no solo es nutrir las necesidades físicas que tenemos, sino compartir la alegría de la comida. Pues es lo que estamos haciendo, compartir la alegría de la fe, compartir el alimento que es Cristo mismo. Hemos elegido nuestra santa misa de la Virgen, Virgen del Rosario, las lecturas dedicadas a la Virgen como luz y guía de nuestras almas. Y eso es, en definitiva, hermanos, el día a día de nuestra existencia. Si tuviéramos que resaltar algo, y todos los años, de una manera o de otra, lo hacemos, yo resaltaría como modelo, vuestro, modelo de todos los cristianos, la Virgen, claro. Con esas virtudes de las que tanto sabéis, como es la deslegación y la Virgen, la mujer de por sí, por las extraordinarias cualidades a las que Dios os ha dotado, sois fuertes, muy fuertes. Sobre todo, cuando el tiempo, como decíamos ayer en Misa, se pone contrario, cuando el viento afronta, cuando surden las dificultades. ¿Cuántas casas Dios bendice sin la mano que hubiese sido? Sois valientes, sois valientes, pero sois agendigados, porque la fuerza del amor os lleva a entregaros, y la entrega tiene mucho que ver con el sacrificio, y el sacrificio tiene mucho que ver con la sacrifición. La negación que, en muchos momentos, supone tal vez el silencio, el tragaros para vosotras algunas penas, el quedar en el corazón pequeñas situaciones que causan dolor o angustia. Y ejercer, en medio de esas dificultades, la fuerza del amor, donde no es el resentimiento, ni esperar el momento adecuado para echar en cara a vosotras, todo lo contrario. A veces es la fuerza del amor que es capaz de superar todo, superar todo, incluso sufrir. Ahí, hermanos, siempre, si ponemos verdaderamente a María como modelo, el equilibrio es muy delicado, porque ese sufrimiento por puramente humano no sería bueno. Pero sí, ponemos la fe y ponemos el amor cuando una persona es capaz de entregarse hasta ese extremo, de sufrir por amor hasta ese extremo, a la familia, a sus hijos, al marido, a Dios, a la Virgen. Entonces, y fruto de esa entrega, porque es además un contraste, es la alegría, la alegría. Esos momentos de dificultad donde incluso la familia comparte la sombra de la tristeza, la madre con entusiasmo, con alegría. No se pone a cantar, no se pone a animar, no se pone a hacer la comida con todo el cariño y esas palabras que brotan, esa fuerza interior que brota para poner, diríamos, la parte positiva al momento difícil. La Virgen debió de vivir muchos momentos así, en el silencio, en la humildad de su hogar. Así es que, Dios os bendiga, ya sé que lo decimos siempre, pero lo decimos de corazón. Y como recordábamos en la misa de ayer, la bendición de Dios no siempre es una caricia, que notamos, porque a veces las dificultades no desaparecen, ni la angustia, ni la dificultad, ni el sufrimiento. Pero está ahí, pero está ahí, y la bendición está en la fortaleza, que sentís interiormente para seguir adelante, para mantener vivo el ardor de la fe y la fuerza interior con la que según seguís luchando, la indecación y la bendición. Que la Virgen especialmente sea madre con vosotros, en los momentos difíciles, pero también en las alegrías, para renovar la fuerza interior y para renovar la iglesia. Compartid, compartid todo lo positivo y que vuestro día esté marcado por el gozo y la esperanza. El gozo que vais ahora a compartir en misa y en la mesa, y la esperanza por la oración sentida, que brota de la razón que ama, viviendo especialmente con las enfermas. Especialmente por las casas donde hay problemas, donde hay alguna dificultad de cualquier tipo. Que esa oración sea elevada a Dios con la intercesión de la madre y que la madre suele. Si puede ser con bendiciones que se vean, que se sientan, que se parten mejor, sino la fuerza interior para seguir humildemente queriendo y humildemente luchando. Al celebrar la misa y al recordar también a las de juntas, como no pensar en la madre. La madre de cada uno que hemos perdido es también un buen momento y un buen ejemplo de vigor, de fortaleza interior para afrontar lo difícil de la vida, lo alegre de la vida, con fe. Con la consistencia interior que brota de la vida. Esas emisiones pedimos, pese cariño, os deseamos.